Que al Cristo enamoré me, que al Cristo enamoré me, Mara ya te enamorá. Desde que te vi aquel día morena mía, ya no te puedo olvidar, Mara ya te enamorá. Con el tiruligunit, 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 amores que yo tenía. Con el tiruligunit, 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 mara ya te enamorá. Tiruligunit, 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 mara ya te enamorá. Amor mío, bien es tarde, amor mío, tarde vienes. Ay la lana, ay la lana, la la lana, no, 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 no. Vienes que cumplir conmigo cumplido tienes Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Corazón en que llorando estás Ay, triste corazón Alegría nunca tendrás Mientras te falte amor Ay, corazón Mientras te falte amor Has de saber que yo gasto buen zapato y buena media Has de saber que te olvido por una perra pequeña Que soy de cantar, de cantar, de cantar Que soy de cantar Y mi vida está en el mar Que te vas en esa salla que tanto huevo le das Llevo rosas y cabeles para Cristo de cantar Con esa cara morena y los labios de jodal Soy de cantar, soy de cantar, de cantar Soy de cantar, de cantar, de cantar Gracias. Tú serás el bien de mi alma, tú serás el pájaro pinto que alegre canta por la mañana. Amanecer se marcha el tren, se va mi amor, yo me voy con él. Amanecer se marcha el tren, se va mi amor, yo me voy con él. No hay quien pueda, no hay quien pueda con la gente marinera, marinera, pescadora. No hay quien pueda, por ahora. Si te quieres casar con las chicas de aquí, tienes que ir a buscar capital a Madrid. Capital a Madrid, capital a Madrid. Si te quieres casar con las chicas de aquí, en el mar de Santuía, nunca decimos adiós. ¿Por qué se quedan las penas solas en el corazón? Por eso cómo nos vamos, sin piedad, mucha emoción. Nos despedimos de ustedes, donando esta canción. Nos despedimos de ustedes, donando esta canción.